Buenas noches, estoy aquí con Renan Barrera Concha, él es el exalcalde de la Ciudad de Mérida, a quien agradezco mucho aquí que hayas aceptado la invitación. Renan, muchísimas gracias. Nacho, gracias. Te veo más relajado, muy bien, pero con una valentía y bueno, muy aplaudido también el día de la toma de protesta de Vila. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias también a todos los televidentes. Pues efectivamente ya con una tranquilidad, digamos, de lo que significa la rutina tan intensa que significa ser alcalde y ahora pues desde luego muy contento y muy bien, siempre dispuesto a poder colaborar y a poder también comentarles los temas importantes de la ciudad. Bueno, yo la verdad quisiera platicar contigo las decisiones muy acertadas, valientes, con costo político, también decisiones que tomaste con consejo, juntaste a gentes que sabían sobre los temas. No puedo dejar de hablar del carnaval, una decisión muy, muy importante y que me gustaría mucho saber el por qué y cómo. Claro. Yo creo que el tema de la decisión del carnaval fue una decisión que vale la pena analizar profundamente cómo se fue dando primero en el contexto en el cual estábamos, en donde había ya un desgaste muy fuerte por parte de la sociedad y también de la infraestructura de la propia ciudad de poder seguir manteniendo un festejo ahí, un festejo que ya representaba más costos que beneficios. Claro. Y que la discusión del cambio de la sede ya se había estado dando desde hace 7, 8 años. Cuando nosotros entramos y tuvimos ya este análisis real, profundo, lo que hicimos fue también acompañarnos de la sociedad, de elementos objetivos, de comunicarle a la gente lo peligroso, lo riesgoso que significaba el poder seguir teniendo el festejo ahí y que ya había llegado a un punto en el cual ya era prácticamente insostenible tenerlo ahí. Bueno, de ahí que tomamos también una serie de consultas con diferentes consejos ciudadanos, tomamos también, creamos un consejo especial para ello y nos echamos el tiro, como se dice coloquialmente, de poder tomar esa decisión siempre pensando en el beneficio ciudadano por encima de un costo o beneficio político particular. Y yo creo que a final de cuentas fue una decisión que los ciudadanos supieron también valorar también en el sentido de lo que significaba. Se podía estar de acuerdo o no con lo estético, con la parte de gusto de cambiar la sede, pero a final de cuentas la gente valoró, me parece muy bien, el hecho de que tomemos una decisión de esa magnitud. El recinto, y para cerrar el tema, el recinto donde se trasladó el carnaval es algo que tiene como costumbre toda la gente verlo lleno desde la mañana hasta la noche. La verdad es que el carnaval de media nunca ha sido todo el día y pues a veces como que costaba trabajo estar en un recinto específico para una, como nació, para una feria y que ahorita pues el carnaval está teniendo un accionar mucho mejor ahí mismo y a ciertos horarios. Pero bueno, una muy buena decisión. Otra parte que tuviste para mí muy acertada fue la parte de los mercados. Los mercados, las remodelaciones, reubicaciones, los vendedores ambulantes, también nos trasladaste a una casa aprovechando instalaciones abandonadas. Esas medidas también no fueron muy populares, pero fueron medidas con costo político para ti y con mucha valentía. Sí, en cada una de las decisiones que además tomamos, que fueron decisiones muy complejas porque hay muchos intereses atrás y hay muchas, digamos, costumbres que se llevan muchos años arrastrando. Lo que siempre buscamos fomentar con todas las partes es el diálogo. Así lo hicimos con todos, incluyendo con los ambulantes. Los sentamos en la mesa, conversamos con ellos. La remodelación de los mercados también. El San Benito y el Lucas de Galvez, que te podrás imaginar que ahí también hay costumbres que se arrastran por años. Y platicando, agotando el diálogo, llegando al mayor número de consensos posibles, es como se logró también que se dieran los espacios y que se pudieran privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias. Y yo creo que ese fue el gran éxito de las decisiones que tomamos. Hoy se puede ver un mercado del alemán completamente renovado, un mercado del Chembech, un mercado Lucas de Galvez y San Benito, y muchos otros que también logramos intervenir siempre con la participación y el diálogo con los propios locatarios. Que no todos salen conformes siempre, pero bueno, eso no se puede. Y como bien dices, a veces el bien para la mayoría hace que algunos sean afectados. Gracias. Bueno, estoy con Renan Barrera Concha, exalcalde de la Ciudad de Mérida, platicando aquí sobre su actuación en este trienio que pasó. Nos vamos a un corte, ahorita regresamos. Bueno, continuamos aquí con el exalcalde de la Ciudad de Mérida, Renan Barrera Concha. Renan, otro punto que tuviste en tu trienio fue la elaboración, perdón, la construcción de varios parques, remodelaciones de calles, vías y arterias principales de muchísimo tráfico. Te encontraste en Mérida con un parque vehicular que no estaba del todo bien censado y se hizo un censo muy, muy fuerte y pues también muy particular que hicieron que tomaras decisiones en esa remodelación de esas vías de comunicación y además lo de los parques que también trabajaste muy duro. Bueno, sí, de hecho, uno de los grandes retos que se tienen permanentemente en la ciudad es el tema de los parques, los espacios públicos. Tenemos, somos la ciudad que más parques tiene en todo México, tenemos más de 600 parques en la ciudad y eso representa un mantenimiento permanente, constante, una adaptación y modernización de los parques. Entonces veíamos que ahora la gente no solamente te pide remodelar el parque, sino te pide que le pongan internet inalámbrico, que le pongan una serie de servicios adicionales y de ahí también la idea que tuvimos de poder remodelar parques de colonias emblemáticas, colonias incluso que ya están siendo antiguas, que están despoblándose por las nuevas generaciones, pero que tienen todos los servicios y que con una remodelación de un parque se puede lograr también que puedan ver lo atractivo a las nuevas generaciones. Así fue el caso del parque El Alemán, en donde se hizo una remodelación total y que ahí también pues estamos buscando regenerar, en ese momento se tomó la decisión de hacerlo para regenerar y repoblar nuevamente una colonia que está quedando vacía y que se puede apoyar mucho teniendo infraestructura moderna. Y así sucesivamente en muchas otras colonias, creo que fue uno de los puntos principales que logramos hacer y bueno, pues es un tema también de recursos que dependerá de las prioridades de cada administración poder seguir haciendo. En el parque de la Colonia Campestre, el parque de Altabrisa, también surgieron remodelaciones muy interesantes y sobre todo lograste hacer que haya una interacción entre el adulto, el niño y el joven. Así es, que sean espacios útiles para todos. Y así como lo hicimos en el norte, también lo hicimos en el sur, en muchos de los espacios y parques que hay en la ciudad. Y bueno, pues eso yo creo que también debe ser un trabajo permanente, constante para mantener moderna nuestra infraestructura. El DIF, aunque es parte de un ayuntamiento, pero estuvo manejado por tu esposa. Bueno, hicieron un departamento muy importante y algo que no tenía mérida, la atención a las madres que estaban en lactancia. Muy buen trabajo también ahí. Sí, yo creo que ahí fue también uno de los grandes avances que se tuvo en esta administración que me tocó presidir. El hecho de que Diana, pues primero sea nutrióloga, tenga una especialidad en política pública en ese sentido y que además se haya logrado hacer un equipo que haya permitido también crecer la infraestructura en esa materia. El SEMANUT, que es un centro municipal de atención a la diabetes también y que promueve la lactancia materna, logró también agrupar a muchos profesionales, nutriólogos, psicólogos y desde luego todo tipo de profesionales que están trabajando ahí en darle esa oportunidad a muchas madres, por ejemplo, que trabajaban en el centro histórico y que no tenían un espacio para poder dar lactancia materna, que es un derecho humano también y es una obligación de los patrones, darles el espacio para poder tenerlo. Creo que fue uno de los principales avances que se tuvo en el DIF municipal y la verdad es que muy contento por la labor que se logró. Para terminar, porque nos queda muy poquito y bueno, es un tema que yo creo, estoy seguro que se te indigesta y te, pero no puedo dejar de preguntar. El tema de las luminarias, eso también fue una medida que se te achaca, que fue tomada exclusivamente por el alcalde, pero yo recuerdo que también instalaste un consejo ciudadano y empresarial. Bueno, para mí es un tema sumamente claro y sencillo. Cuando nosotros iniciamos había una problemática conocida por todos del tema del alumbrado público. Primero, un daño a las finanzas municipales por un contrato a todas luces dañino para el patrimonio municipal y por otro lado, un sistema de alumbrado público deficiente que había que hacer modificaciones inmediatas. De tal manera que se llevó nueve meses el análisis de cuál sería la mejor decisión, creamos un consejo ciudadano para ello y al final de cuentas se tenía que cancelar ese contrato. No había otra opción, teníamos que hacerlo así y también desde luego cambiar el sistema alumbrado público. Con ello sabíamos que vendría un litigio, que habría que también defender los intereses de la ciudad y eso es parte también de la ruta que se trazó desde el principio. Por lo tanto, esperamos que sea una resolución finalmente positiva para la ciudad y desde luego pensando siempre en el bien mayor de los ciudadanos, que era lo que nosotros pensábamos. Renan Barrera, te agradezco muchísimo, se nos ha agotado el tiempo. Yo nomás quisiera pues ya desearte tranquilidad y paz. Ahorita te vas con tu familia, tu hijito que está muy pequeño y a disfrutar unos momentos de vacaciones. Así es, muchas gracias Nacho también y muchas gracias a Comunique por todos esos tres años como alcalde y desde luego por siempre estar pendientes de lo importante que es para la ciudad el estar en contacto. Muy bien, pues Renan Barrera Concha, exalcalde aquí de la ciudad de Mérida, a quien agradecemos aquí su visita en Comunique Channel. Nos vamos a un corte, regresamos con más.